Miles de tabasqueños celebraron ayer el tradicional Día de Muertos con rezos, altares y por supuesto, visitando los panteones para pasar unos minutos y varias horas juntos, en las tumbas de sus seres queridos, pues el sentir popular apunta que cada 2 de noviembre, los difuntos regresan para convivir con quienes tienen una existencia terrenal. Por esa razón, los principales cementerios lucieron abarrotados. Además, el buen tiempo ayudó a que más personas acudieran a llevar flores, veladoras, adornos y hasta mariachi para recordar a quienes murieron. Se estima que entre 60 y 70 mil personas se dieron cita en los cinco panteones a cargo del Ayuntamiento de Centro, donde elementos de la Policía Estatal, Tránsito, Protección Civil y Salud montaron un operativo especial y miles más acudieron a los más de 80 que hay en todo el municipio. En el municipio de Cárdenas, decenas de familias cumplieron con el ritual de acudir al panteón central de esta localidad a realizar la entrega de ofrenda floral a sus fieles difuntos y orar por su eterno descanso ante un despliegue de seguridad policíaca y vehicular que permitió que la cerca de mil gentes entraran y salieran del Camposanto Central. También, con una homilía y rezo, celebraron el Día de Muertos los cientos de visitantes que recibió el Panteón Municipal de Jalpa de Méndez, donde se dieron cita desde muy temprano vendedores ambulantes de flores, velas y veladoras. Y es que, como tradición, de año con año, decenas de habitantes acuden a los panteones en estos días para llevar flores, dulces, tamales y acompañar a sus fieles difuntos. Desafortunadamente, en el municipio de Junuta, fueron pocas las personas que se dieron cita en los panteones, debido a las fuertes lluvias que se registraran desde el día primero y el día 2 de noviembre. Con información de Agencia CID para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.